Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Jugando Victoria 2, con el mod Divergences of Darkness, el mod que nos enseña que el mundo sería un lugar terrible y asqueroso sin la grandiosa Juana de Arco. Como te quiero Juana de Arco, como sea. Dejemos de hablar de la primer tomboy de la historia y empecemos a hablar del mod. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué podemos jugar? Oh, ya sé, vamos a empezar a jugar con Provenza porque tiene la posibilidad de hacer cosas bastante picantitas, uh, qué sabor que tiene, nom, 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 nom. Pero sí, van a ver, es bastante bueno lo que se puede hacer. Pero antes, como siempre, caballeros, ¿te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Y aquí estamos, así es como comenzamos como Provenza. Sorprendentemente la economía está bien, parece una nación tan pequeña, tampoco tan pequeña, son 400.000 personas, o sea, está bien, está bien. Aún así vamos a subir los impuestos porque que esté bien la economía no quiere decir que no tengamos que saquear a nuestros, bueno, ciudadanos. Vamos a subir también la educación, administración, gasto militar, tarifas, y también vamos a construir unos cuantos barcos, específicamente barcos de transporte, porque, bueno, ya van a ver. La tecnología de medicina, necesitamos más Pop Growth, sinceramente, y vamos a empezar haciendo un caos de feliz contra Etruria. Diría que esto fue demasiado fácil, pero, bueno, sinceramente sí, me lo esperaba. Si no hubiera sido fácil, no lo hubiera hecho. Y, voilà, tenemos Etruria. De Lucas a Luca. Créeme, esto es lo mejor para vos. Lo siento, de verdad. Los antiguos textos dicen que Lucas no mata a Luca, pero, bueno, es lo que es. Lo siento, Luca, pero esto me va a dolar más a mí que a vos. ¿Por qué, Lucas? Había confiado en vos. Yo también confié en vos, Luca, pero no te anexas hasta automáticamente al comienzo del juego. Y ahora vamos en contra de Módena. Bastante fácil, la verdad. Miren, podemos tomar una decisión, instigar una revuelta en Ocitania. Esto, básicamente, lo que va a hacer es que Ocitania se vuelva independiente. Ocitania es libre. La marcha en Toulouse. Toulouse siendo la capital de Ocitania. Oh, esto me da, Ocitania. Oh, no está nada mal. Oh, y miren, podemos elegir un aliado. Vamos a ir con Borgonia. Borgonia es el mejor aliado posible. Borgonia, te quiero mucho. Bueno, me está atacando la monarquía dual, pero los borgonieses me van a defender. Supongo que va a estar bien, ¿no? Espero. Por cierto, ¿no se supone que estoy en la esfera de Aragón? Oh, no, no. Bueno, estoy en Friely, así que también deberían protegerme, espero. Bueno, dependo de vos, Borgonia, sinceramente. Todo depende de vos. ¿Cuántas tropas tienen? 86. Y estos tipos de la monarquía dual tienen 101. Estoy totalmente perdido. Tenía mis dudas, pero al final esto terminó saliendo bien, así que no me voy a quejar. Los borgonieses terminaron siendo más útiles de lo que me esperaba. También puedo apretar este botón acá. Renovar la guerra por el trono francés. Se me da un montonazo de cores y un montonazo de prestigio. Y como pueden ver, tengo cores en toda Francia. Hoy soy una gran potencia. Yay. El hecho de haber adquirido los territorios de Ocitania no cambia nada. Aún así voy a seguir con la conquista de Italia, porque puedo hacerlo. Y los primeros que van a caer luego de adquirir mis nuevos territorios son los de Milán. Me acabo de dar cuenta que está ocurriendo no la primera, no la segunda, pero la tercera guerra civil etíope. Dios santo, ¿qué está pasando? Encima están peleando con dos países al mismo tiempo. Esto no se ve nada bien, ¿eh? A ver, tienen 19 tropas y tienen más tropas que los otros dos países juntos. Así que teóricamente debería estar bien, pero aún así un poco raro. Pueden ver ahí a Savoy, ese país que parece bastante pacífico, que se joda a Savoy. Y es un caosus feliz contra ellos. Vamos a adquirir Savoy, irónicamente. Voy a llamar a mis aliados, los Borgonieses. Oh no, la monarquía dual se metió. Ah, pero bueno, no pasa nada. Tengo ayuda de los Borgonieses. Supongo que va a estar todo bien. Sí, estoy empezando a movilizar por las dudas. Savoy no se ve muy bien, están totalmente ocupados. Y por ese mismo motivo me darían la paz. Y así, son totalmente anexados. Pero eso no va a terminar esta guerra, porque, seamos honestos. Ya que tengo la oportunidad de estar en contra de la monarquía dual, la voy a aprovechar y voy a conquistar todo lo que pueda. Recuerden, tengo cores en todos sus territorios franceses, así que es gratis. Y obviamente, como no, mientras estaba ocupado contra la monarquía dual, los Jacobinos, ni más ni menos, se levantaron para molestarme. Dios santo, ¿por qué me pasa a mí? Oh, 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 la revolución va a ocurrir. No hay nada que nos puede parar. Somos Francia, somos los Jacobinos. No, ¿qué estás haciendo acá? Borré tu PNG, lo vi, yo lo borré, fue hermoso. Luego de por fin haberme encargado de los Jacobinos, la monarquía dual me daría la paz. Vamos a proceder. Y con esto nos quedamos. Solamente les queda París y unos cuantos territorios más. Pero, a efectos prácticos, ya casi tenemos toda Francia. Disculpa, ¿cuántos rebeldes Jacobinos en París? Bueno, como te dije, Lucas, la revolución va a ocurrir, lo quieras o no. Bueno, mientras no sea en mi país, la monarquía dual sigue teniendo problemas con rebeldes, pero estos son peores porque son nacionalistas ingleses. Así que ya van a perder todos sus territorios. Y aquí lo tenemos, Inglaterra es libre. Así que lo único que me queda es esperar a que termine la truce y conquisto a lo que queda de la monarquía dual. Por cierto, sí, conquisté Génova. Porque sí, básicamente. Al final la monarquía dual colapsó y se convirtieron en Francia. Lo cual tiene sentido porque perdieron Inglaterra. El punto es que todavía tengo cores en ellos, así que los voy a conquistar. Ya pasó un tiempo y como pueden ver, ya tengo todos los territorios de Francia. Así que, reclamar París. Nos volvemos Francia. Y la capital se vuelve París, obviamente. Tiene sentido si lo piensan. Irónicamente, nuestra cultura dominante sigue siendo la cultura provenzal, pero tiene sentido, ¿no? Y formar francianos de acores, como pueden ver, en Borgoña. También por algún motivo me los dio en Irlanda, así que voy a aprovechar, supongo. Ustedes ya conocen mi táctica para atacar a Borgoña. Simplemente vamos a ir en contra de Frisia Oriental. Borgoña se mete y mandamos las tropas. Esta vez, digamos que a Borgoña muy bien no le va a ir. No tienen suficientes tropas. Jejeje, como pueden ver por la fecha, mucho no tardamos, la verdad. Así que simplemente procedemos y ganamos todos los territorios franceses. Miren qué bien. Oh, miren, qué sorpresa. Gran Colombia está en terribles condiciones. ¿Qué es esto de acá? Junta Provisional Guberna... ¿Guber... qué es? Junta Provisional Gubernativa. Siempre terminan estando desmantelados de una u otra forma. Quiero decir, miren Granada, Dios santo. Asia, eso sí, se ve bastante normal. Incluso para el Vanilla se ve relativamente normal. A ver, es un poquito raro, pero podría ser peor. Hey, India es un desastre. Me sorprende que nadie haya intentado, bueno, colonizarlos. Parece que Eslovaquia es libre y que Hungría no está muy bien. No, no, mi error. Eslovaquia no es libre, es un títere de Bohemia. O sea que básicamente es Checoslovaquia. Interesante. Me parece que es hora de intentar conquista Irlanda. Eh, pregunta, se va a meter Inglaterra, ¿no? Síp. Ok, vamos a tener que empezar a eliminar unos cuantos barquitos, supongo. Oh, miren, está funcionando. Eso fue mucho más difícil de lo que me esperaba, pero bueno, destruimos un montón del ejército británico. Bueno, ni siquiera británico-inglés y básicamente pudimos ganar. Y como pueden ver acá, Irlanda es mía, como tiene que ser. Pero bueno, supongo que tengo todos mis cores. Miren ahí, el gran imperio francés. ¿Qué le pasó a Bohemia? Confederación Elvia. Y por lo que veo, sí, la cultura Bohemia es cultura aceptada. Así que, interesante, ¿pueden formar Alemania? La única nación que tiene cultura italiana del norte que no ha sido conquistada es, como pueden ver acá, Ferrara. Así que los voy a conquistar. Da igual que se metan los aragoneses porque les puedo ganar sin mucho problema. Voy a mandar mis tropas y si se meten, por mí bien. Lo podría utilizar incluso para adquirir Sardegna. Que, por cierto, Sardegna también tiene cultura italiana del norte, así que no estaría mal, la verdad que lo pienso. Ah, mucho mejor, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Japón es una república? ¿Y qué es esa bandera asquerosa que tienen? Dios santo, no, saquen eso de mi vista, no me gusta. Blah, blah, parece que a Illyria no le está yendo muy bien, ¿eh? Está un poquito separada. Creo que esos sueños de formar Yugoslavia un poquito se han ido a la basura, ¿eh? Oh, no, Yugoslavia, ¿por qué? Lo siento, Tito, es lo que es. Vamos a conquistar Ginebra. A ver, seamos honestos, no quiero que exista tal cosa como los convenios de Ginebra ni nada de eso. Sería demasiado aburrido, ¿no? Quiero un mundo sin ese tipo de cosas aburridas. Acaba de volver a pasar, acaba de obtener un territorio en África sin saber cómo. A ver, no me voy a quejar, eso sí. A ver, no tiene tanta población. Oh, un momento, oro, oro, ok, vale la pena. Me sorprende cómo en esta línea temporal Rusia nunca se formó. Ah, bueno, ¿qué se le va a hacer? Efe. Y bueno, lo vamos a ir dejando por acá. La verdad es que nos fue bastante bien, conquistamos Irlanda, toda Francia, el norte de Italia, Sardegna y Córcega, bueno, bastante bien, sinceramente. Pero bueno, creo que es momento de ir dejándolo. Sinceramente, creo que hemos avanzado bastante, no hay mucho más que hacer. Quiero decir, sí, vamos a ir conquistando cosas, pero ya soy el país más poderoso del mundo. Como pueden ver, soy el primero en todo. Así que, bueno, síganme en mis redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, entra a mi Discord. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.